Y yo soy Romero, muchas felicidades a nuestros recién casados en esta nación aquí en Polonia, Plenitud, Tres Níos, Zacatecas. Vamos a comenzar con la música de Grupo Legítimo, los Emanorteguitos, todos ellos dedicados. Para los novios, mil felicidades. ¡Comenzamos! 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 Me estoy maniando Y aunque pase a la vida No sé si es así No sé si hay silencio No sé si hay silencio No sé si hay silencio No sé si hay silencio